Para nosotros es un gran honor tener muy cerca al maestro de la música, al maestro de la guitarra quien a través de varias generaciones ha deleitado a su público con esas composiciones que nos traen tantos recuerdos en una época de oro, el maestro Tito Santis. Don Tito, bienvenido. Gracias por acompañarnos y gracias por haber aceptado la invitación a estar en nuestro programa. Se lo agradezco mucho por su hospitalidad aquí también a ustedes. Es un honor estar aquí con ustedes también. Bien, maestro, ¿qué pasó con el artista? Hablemos de esa aparente ausencia dentro del medio del espectáculo. Vea, yo siento que tal vez lo que pasa es que somos países todavía pequeños, digamos, relativamente y posiblemente todavía pensar en industria artística es un poco complicado. Entonces, digamos, en países mucho más grandes, con mercados más prometedores, digamos, usted ve que existe lo que se llama industria musical propiamente o industria artística, digamos, que es muy rentable. Incluso le digo, esto es un gran negocio, digamos, que trasciende fronteras, ¿verdad? O sea, usted lo ve, por ejemplo, en nuestro medio. Nosotros somos admiradores de artistas que no son necesariamente de la región, sino que estas son operaciones muy grandes, diría yo, que eso es lo que sucede. ¿Cómo ha roto esa barrera y cómo surge nuevamente Tito Santis en el medio del espectáculo? Mire, yo siento que lo que hay son nichos, digamos. Existen espacios donde el ambiente artístico se va desenvolviendo, aunque si bien habría que decir que son espacios relativamente pequeños, es la verdad. O sea, nosotros todavía nos hace falta integrarnos a lo que sería un consumo del arte, digamos. Así lo veo yo. Entonces, quiera que no, el ambiente todavía es relativamente pequeño, con espacios reducidos. ¿Regresará a los escenarios, don Tito? Pues, yo no me he retirado totalmente, digamos. Yo lo que hice fue que estuve un poco de bajo perfil, digamos. O sea, pretendía ser una especie de certidad, pero no se puede. Realmente, le digo, para mí la actividad artística es parte consustancial de mi vida. O sea, eso soy yo. No es ni siquiera una opción. Hablemos de esas composiciones, entonces, que lo han caracterizado y que le gusta entregarle al público a través de sus presentaciones. Gracias. Pues, fíjese que, más que todo, yo me convertí... Yo no diría que soy guitarrista, sino que la guitarra es una compañera en la aventura de mi vida, digamos. Y se ha vuelto intérprete de mi manera de sentir y de ver si usted quiere incluso la vida. Música Bueno, don Tito, enhorabuena. Hoy es el concierto a las nueve de la noche. Entró Bahía, zona cuatro, para que usted tenga un acercamiento importante con este artista. Y bueno, hablar a las seis de la tarde que también acercaremos, nos acercaremos a lo que será un festival de música muy importante para Fraternidad Cristiana. Inicia hoy a las seis de la tarde, sin embargo, pues, termina a las diez de la noche, pero estará sábado y domingo. Y a las nueve de la noche hablaremos de una extraordinaria artista de la plástica quien presenta su más reciente obra en Galería El Ático. Muy bien, ya lo sabe, un viernes de cultura y un fin de semana cargado también de muchas actividades culturales. Renato Martínez, gracias por esta entrega. Nosotros ahora continuamos con otro tema que también acaparará la atención de todo el mundo este fin de semana. Inicia la jornada de octavos de final en el Mundial de Brasil 2014. Y Portugal no pudo accesar a la fase de grupos. Veamos a continuación el resumen. Se definió el Grupo G. En uno de estos encuentros se enfrentaron Alemania y Estados Unidos, quienes aseguraban su pase con un empate. A pesar de esto, Alemania salió por el resultado, pero fueron los norteamericanos quienes asomaron primero con Graham Susie. Luego, el que intentó fue Toni Kroos. Y más adelante, lo hizo Mesut Otsil, pero le tapó Tim Howard. Al minuto 54, Per Mertesacker cabeceó frente a Howard, quien la rechazó, quedándole a la pelota a Thomas Müller, quien anotó su cuarto tanto del torneo para el 1-0. Los estadounidenses crearon sus mejores chances al final del encuentro. De primero, con un remate de Alejandro Bedoya, rechazado por Philippe Lamb. Y luego, un cabezazo de Clint Dempsey, que se fue arriba del travesaño. En el otro encuentro del grupo, se enfrentaron Portugal y Ghana, donde uno de los dos tenía que ganar para tener posibilidades de avanzar. Cristiano Ronaldo tuvo las mejores oportunidades. De primero, con un remate que se fue al travesaño. Y luego, con un cabezazo a quemarropa ante el arquero. Los lusos se lograron adelantar al minuto 33, gracias a un mal despeje del defensa John Boy, quien anotó en su propio arco. Asamo Aguian igualó el encuentro al minuto 56. Pero luego de un horroroso despeje del arquero ganés, Cristiano Ronaldo aprovechó para su único gol del torneo y la victoria de 2-1 de los portugueses. Para los ibéricos, la victoria les sirvió de poco, ya que por diferencia de goles, se quedaron detrás de los norteamericanos y fueron eliminados. A segunda hora, se definió el último de los grupos, el H. En este, se enfrentaron Rusia y Argelia, donde muy probablemente saldría el segundo puesto del grupo. Los rusos se adelantaron al minuto 5, con un cabezazo certero de Alexander Cochrane. Al 59, una mala salida de Igor Akimfev resultó en gol de Slim Slimani, quien cabeció con el arco libre. En el otro encuentro del grupo, se enfrentaron Corea del Sur y Bélgica, en un juego que tenían que ganar los coreanos. Las posibilidades asiáticas se incrementaron cuando Steven Defour fue expulsado al minuto 45. A pesar de esto, fueron los belgas quienes se anotaron por intermedio de Jan Vertogen. Con ese resultado, Bélgica terminó perfecto en el grupo, mientras que Argelia les acompañó a los octavos de final. Estos fueron los deportes, ahora vamos con nuestra compañera Marisol Padilla, nos da a conocer a continuación el pronóstico del clima para este fin de semana. Marisol, buenas tardes. Adelante. Gracias, William. Muy buenas tardes a todos ustedes. Les saluda Marisol Padilla. Las condiciones del clima en este viernes es bastante favorable. Tenemos un ambiente cálido, cielos parcialmente nublados, con muy poca probabilidad de lluvia. El sistema de baja presión localizado en las costas del Pacífico guatemalteco ha subido sus probabilidades a un 20%. Eso podría provocar algunas lluvias durante la noche sobre departamentos situados en la costa sur, como Retaluleu y el departamento de Xuchitepeque. El resto del país permanece con cielos parcialmente nublados y estas mismas condiciones podrían prevalecer también para el fin de semana. Vamos ahora a las temperaturas máximas y mínimas. Vamos a comenzar en la ciudad de Guatemala este mediodía con una máxima de 26 grados. Durante la noche podríamos bajar a los 17 grados centígrados. El departamento de Quetzaltenango podría mantenerse entre los 11 y los 23 grados, solo la entre los 14 y los 24, al igual que Zacatepeque, Chimaltenango y el departamento de San Marcos. Mientras que Totonicapán con una mínima durante la noche de 11 grados, una máxima de 23 a lo largo del mediodía y parte de la tarde. Todos los departamentos situados en la costa sur con una máxima de 32 grados, una mínima entre los 22 y los 24 grados centígrados, Chiquimuli y Zacapa entre los 24 y los 32 grados y vemos a Jalapa entre los 21 y los 30 grados centígrados. Nos vamos hasta el departamento de Jutiapa, máxima de 34, Petén de 35, 22 en Quiché, 27 y 28 grados para las Verapaces y 32 grados para el departamento de Izabal. Este fin de semana en la ciudad capital tendremos buen clima, cielos parcialmente nublados, esto predomina para el día sábado y para el día domingo, lunes inicio de semana laboral con excelente clima, cielos con importantes periodos de sol. Esta tarde tenemos rayos de sol hasta las 18 horas con 35 minutos. Esto es todo en el informe del clima, nos vemos en la segunda emisión del noticiero Guatevisión a las 18 horas donde les estaré informando de las condiciones climáticas para este fin de semana. Hasta entonces. Vamos a hacer ahora nuestro recorrido departamental. Vamos a las imágenes que se originan en Quetzaltenango, donde la Policía Nacional Civil realiza una revisión de las celdas de la Granja Penal de Cantel. Vía telefónica, Rude Esquivel, vocero del sistema penitenciario, declaró que todo lo que se realiza en el lugar lo tiene a cargo la Policía Nacional Civil. Hasta el momento se desconocen más detalles del movimiento de las fuerzas de seguridad como también de lo incautado en el lugar. Y un hombre del cacerío Santa María de Aldea, El Tablón Sololá, fue asesinado en la madrugada. Su esposa lo identificó como Joaquín Chiroy. A pesar de que la cabecera fue declarada como un municipio amigo de La Paz, autoridades indígenas y comunales están preocupadas por los hechos de violencia. De hecho, este es el primero que se registra. La esposa relató que salieron temprano de su vivienda para tratar de ir al mercado, pero al regresar ella a recoger unas cosas, vio y escuchó los impactos de bala. Seguido, su hijo menor le dio noticia del lamentable suceso. Al parecer, fueron dos individuos desconocidos los que le dieron muerte y luego se dieron a la fuga. El informe preliminar del Ministerio Público dio a conocer que el cadáver quedó en el camino vecinal entre mil pas y tenía cuatro impactos provocados por escopeta. Un tema que está bajo investigación. Una mujer dio a luz a su bebé cuando iba camino a realizarse un examen de ultrasonido que le fue requerido en el Hospital Nacional de Retaluleu. Momentos después, la mujer dio a luz y lamentablemente su bebé falleció. Bueno, esta es la noticia que nos da a conocer nuestro compañero. Veamos. Una mujer en estado de gestación de escasos recursos económicos llegó al Hospital Nacional de esta ciudad procedente de Aldea Barrios Nuevo San Carlos para que la atendieran debido a que presentaba fuertes dolores. Los doctores no la revisaron y la enviaron a sacar un ultrasonido a una clínica privada. Cuando se dirigía hacia el lugar, los dolores fueron más fuertes, por lo que pidió posada en una vivienda donde dio a luz un bebé. Buenos días. Lo que fue a Cruz Roja llegó a una persona de sexo femenino informándonos sobre una persona en estado de gestación que ya había tenido trabajo de cuarto, el cual el bebé estaba ya afuera juntamente con la placenta. La unidad 1703 de Cruz Roja Guatananteca Delegación Retauleu acudió al lugar en donde fue la dirección en frente de lo que es el núcleo de acá de Retauleu. La mujer fue atendida por vecinos del lugar. De inmediato fue llevada al Hospital Nacional por elementos de la Cruz Roja, pero por falta de atención falleció el pequeño. Yo llegué al hospital y me examinó el doctor y me dijo que el doctor que todavía no eran dolores de parto, que tal vez podía ser una infección. Y ahí me mandó a hacer una retrasolía, me dijo que iba a entregar un poco de orina para un examen, entregaron un examen y él me dijo que me viniera a hacer una retrasolía y yo aquí me bajé porque ya no aguanté. Se buscó la versión del doctor Francisco Villatoro, director del Hospital Nacional de esta ciudad, pero indicó que hasta el día martes estará dando información. Qué lamentable esta situación. Vamos a más noticias. Los presupuestos departamentales aprobados para el año 2015 están causando fuertes conflictos entre los alcaldes de Jutiapa. El Consejo Departamental de Desarrollo de Jutiapa aprobó el presupuesto del año 2015. Más de 68 millones de quetzales serán distribuidos en 17 municipios, pero hay malestar de algunos alcaldes tomando en cuenta de que fueron afectados con su presupuesto, el caso del de Jutiapa y el del Progreso, que no están de acuerdo. Y resulta que un municipio que pertenece a esta ciudad salió beneficiado con 9 millones 900 mil y Jutiapa con 7 millones. Es injusto lo que está sucediendo acá en Jutiapa. Es un desarrollo que se está deteniendo. Uno de los municipios que se vio mayormente favorecido fue el de Asunción Nita, de donde es el gobernador departamental, lo que le ha generado ciertas críticas. Sin embargo, él manifiesta que no es solo él el que aprueba el presupuesto. Más o menos se hizo equitativo su presupuesto, ¿verdad? El presupuesto pues no lo apruebo yo, ¿verdad? Lo aprueban todas las entidades gubernamentales y todos los alcaldes, ¿verdad? Estamos llegando a las 2 de la tarde, así concluyen las noticias. Gracias a ustedes por su sintonía. A las 6 y 9 de la noche más información. Y recuerde que este fin de semana también tiene noticias acá en Canal Guatevisión. Quédese por ahora con la programación de este canal. Muy buena tarde.